Bueno, ¿qué tal? Soy Pablo López y quería deciros que CUDECA nos necesita, así que únete al Efecto Girasol. Hola familia, soy Pablo Alborán. CUDECA nos necesita, así que por favor únete al Efecto Girasol. Hola, soy Anabel Durán, enfermera del Centro de Salud de Las Lagunas. Yo me uno al Efecto Girasol. Yo apoyo a CUDECA. ¿Y tú? Ese momento tan difícil cuando estás atravesando una enfermedad y ya ves que ya no hay salida, ¿cómo se hace? Para mí ver a aquellas dos mujeres que venían a mi casa y que lo trataban con esa ternura, claro que eso era un bálsamo porque lo estaban cuidando, le estaban haciendo cosas que yo no le podía hacer. Esa ternura con que en este sofá, porque Pablo estuvo en este sofá hasta el final, está aquí y está Rosa explicándole todo con esa dulzura, con esa ternura, pues claro se tranquilizaba un montón porque iba recibiendo todo ese amor, ¿no? Con tanto respeto, con tanto amor, es que eso no se puede hacer si no es de verdad con amor. Yo iba a CUDECA a colaborar como voluntaria. Es lo único que me daba paz en todos estos casi cuatro años ya de duelo de Pablo, ¿no? CUDECA me ayuda, incluso cuando él ya no está, ¿no? Porque me permiten ayudar y ayudar es lo mejor del mundo.